Música Sí, bueno, sabíamos que teníamos que hacernos fuertes en casa, tuvimos una semana de descanso con la cual nos pudimos preparar mejor para el partido y yo creo que lo demostramos, hicimos un excelente partido y pudimos dejar los tres puntos aquí Sí, bueno, yo creo que como lo dije esa vez, el profesor me pedía que en algunos momentos del partido saliera más y saliera a buscar esa pelota, que la cubriera y yo creo que el trabajo lo venía haciendo, he podido conseguir buenas faltas a favor del equipo y bueno, el equipo viene trabajando en eso el profesor pide que busquemos movilidad, que estemos por todos lados en el ataque y yo creo que el equipo lo hizo muy bien este partido Sí, sí, bueno, la tabla está todo parejo ahí y bueno, pudimos empezar esta segunda mitad con un trunco aquí en casa, sabemos que veníamos haciendo buenos partidos, sabemos que el equipo estaba para estar más arriba y bueno, hoy lo demostramos, sabemos que podemos hacerlo y bueno, yo creo que es una bonita manera de empezar la segunda mitad y van a ver que vamos a estar en los puestos de arriba Sí, sí, bueno, como te dije, la tabla está todo muy pegado y bueno, hay varios equipos directos, varios equipos que nos toca enfrentar y yo creo que va a empezar ahorita con esta visita a Caracas contra Atlético de Venezuela, yo creo que si hacemos un partido como el que hicimos este domingo sabemos que podemos conseguir los tres puntos allá y vamos a ir por eso, sabemos que tenemos con qué y lo hemos demostrado No, bueno, como te digo, ya lo venimos mostrando partidos atrás, el equipo viene jugando muy bien, hemos mejorado en alguna faceta del partido donde antes no nos iba muy bien y yo creo que el equipo va a subir y va a estar en la posición que se merece, ya lo hemos demostrado y bueno, esperemos que con esta primera victoria en la segunda mitad podamos seguir subiendo, que sea un primer impulso para llegar a los puestos de arriba Sí, bueno, la verdad que agradecido primeramente con Dios, porque hoy nos dio la mayoría para poder manejar el partido de una buena manera y después, bueno, rescatar la entrega de los muchachos, la actitud desde el primer minuto, salimos con esas ganas de ganar y se hizo lo que veníamos trabajando durante toda esta semana y gracias a Dios todos salimos muy bien y nos podemos quedar con los tres puntos Sí, bueno, yo creo que los partidos de la primera parte del torneo, es que hayamos jugado mal, no, yo creo que jugamos bien la mayoría de los partidos Lamentablemente por ahí no se concretaban las oportunidades de gol que creábamos, hoy, como dije, hoy todo salió bien Estos días que de para nos ayudó mucho a nosotros para enfocarnos en lo que queremos y en lo que necesitamos porque sabemos que tenemos que ganar los partidos que vienen para sumar para estar más arriba en la tabla Así que hoy hicimos un gran partido, nos quedamos con los tres puntos, pero todavía siguen faltando partidos que tenemos que sacarlos adelante Sí, bueno, la verdad que cuando se gana todo por ahí se ve bien, como dije, yo creo que hemos jugado muy bien, hemos tenido muchas oportunidades Lamentablemente no las habíamos podido concretar, pero bueno, gracias a Dios, en lo personal me siento bien físicamente y futbolísticamente, pues día a día mejorando Sabemos que todos tenemos que aportar un granito de arena para esta institución, sabemos que tenemos que salir de esa posición que estamos Y para eso estamos trabajando, para dar el máximo y poder conseguir entre todo el grupo los tres puntos, domingo tras domingo Y para eso estamos trabajando, vamos a hacer un granito de arena, vamos a hacer un granito de arena